Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, lunes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Tú has logrado alcanzar la armonía interior y también has evolucionado espiritualmente. Involúcrate en actividades benéficas donde disfrutes del placer de dar, de amar. La suerte está contigo y tus números de suerte son el 5, el 32 y el 12. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, si te encuentras soltera, el amor llega a tu vida de una manera casual e inesperada. Si estás en busca de una relación seria, segura, estable y perdurable, no te precipites, dale tiempo al tiempo. Tus números de suerte son el 4, el 28 y el 31. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Tu mente estará de brillantes. Tu vitalidad y tu fortaleza física se reflejan en tu buen estado de ánimo. El ser positiva ante la vida será contagiosa y muchos serán lo que quieran imitarte. Tus números de suerte son el 50, el 21 y el 44. Cáncer, 21 de junio al 22 de julio. La suerte continúa a tu lado, tanto en el aspecto sentimental, en tu estudio, en tu salud y en lo económico. Conquistarás corazones en el plano sentimental. Nada logrará perturbarte como antes. Y tus números de suerte son el 18, el 3 y el 10. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Hay armonía en tu vida social y familiar. Se respira ahora paz, amor y se olvidan viejas rencillas y rencores pasados. Cosas nuevas llegan a tu espacio para hacerte feliz en el amor y también en la salud. Tus números de suerte son el 30, el 13 y el 25. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Talentos creativos y tu gran imaginación encontrarán sus canales de manifestación. Lo que te va a llevar a ganar. Todo se transforma para que tú seas feliz. Tus números de suerte son el 11, el 26 y el 2. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Emprenderás nuevos caminos con una nueva filosofía de vida. Viejas amistades y familiares que no comparten tus metas. Ideas se irán quedando en tu pasado. Un amor llegará a tu vida para hacerte feliz. Cuídate mucho en tu salud. Y tus números de suerte son el 50, el 4 y el 29. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Tendrás que enfrentar problemas que se han estado acumulando en tu vida. Lo quieras o no, reconocerás la importancia del verdadero amor. De estudiar, de economizar. Para cuando lleguen esos momentos difíciles. Cuídate mucho. Sobre todo tu salud. Tus números de suerte son el 46, el 3 y el 41. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Lo relacionado al amor, al estudio, a tu salud, a tus finanzas. Se enfatiza. Es importante que te mantengas al tanto de todo lo relacionado al dinero. Todo se sacude y todo cambia para que tú seas feliz. Tus números de suerte son el 2, el 4 y el 6. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Se enfatiza. Las relaciones. Tanto a nivel sentimental. En la salud. En tu estudio. Como en lo personal con los demás. Entras en un periodo de nuevos comienzos. La energía planetaria te guía hacia nuevas actitudes. Y tus números de suerte son el 10, el 50 y el 39. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Vivirás experiencias que por miedo te habías negado. Tomarás riesgos antes que tú considerabas una locura. Desde hoy, proponte ser feliz. Tú puedes lo no imaginado por ti. Toca tu puerta. La energía planetaria te envuelve. Haciéndote más pasional. Atractiva al sexo opuesto. Ponte sexy y seductor a hoy. Tus números de suerte son el 15, el 27 y el 8. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Atiende tu salud. Pececito. Un buen régimen diario de ejercicios. Y una sabia alimentación. Deben de estar siempre en tu agenda. Tus amigos, tus relacionados. Te van a ayudar a sobrellevar cualquier crisis que puede enfrentar durante el día de hoy. Hoy es un día especial para que lo llame, para que lo busque. Y tus números de suerte son el 19, el 7 y el 20. Tu horóscopo personal, todos los días, en mi página de internet. Elgobiernodelalinea.com Dale donde dice video. Hasta mañana. No, no, no. No, no, no.